Diga hipo, hipo, hipo Dicen que hay muchos rebeldes, que son muy buenos, que son dichos Uno son muy efectivos y otros medio peligrosos Uno son bien efectivos y otros medio peligrosos Que será nuevo para el público y preguntaid interesina a probar a mis casetas y ni panadas que no estima Por ejemplo, los rebeldes, que son muy buenos, que son dichos Uno son muy efectivos y otros medio peligrosos Pero uno son muy efectivos y otros medio peligrosos Que debe ser una wantful chambera que no respire, que no respire Que se el perவo Jesús que no respire, que no respire Que te mueva vaca, que no respire, que no respire Y tu cara no me supe, que no respire, que no respire, que no respire Con un poco de la hipo le preguntan que se robó Que siempre tu me보다 es un borrachito Y que se tire de un asiento que no respire, que no respire Que se tire de un asiento que no respire, que no respire El amor en la pente que no respire, que no respire ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!